Muchos productores maiceros, sobre todo, que fue lo que entró en la emergencia, y productores ganaderos, 1.600 adhirieron a este programa de lo que es la emergencia agropecuaria y esperando todavía que se delimiten las ayudas. Si bien han venido fondos a nivel nacional y también ha venido un fondo de desarrollo productivo, 800 millones, los productores están empezando recién a trabajar y ver de qué manera pueden acceder a eso. Con los 800 millones de desarrollo productivo que había vía créditos en Banco Entre Ríos, estaban bastante trabados, no sé por qué, hemos hecho varios reclamos, volvemos otra vez a hacer el mismo reclamo y estamos complicados con ese tema. Y aparte hay 400 millones que envía el Ministerio de Agricultura de la Nación, que se va a hacer fondo rotatorio, sobre todo para productores ganaderos pequeños y algunos productores agrícolas. Así que estamos esperando que delimiten y que hagan todo lo que es necesario, aparte de la emergencia, cómo va a ser ese fondo rotatorio para poder acceder a eso y esperemos que los productores puedan llegar. Hace ya varios meses que pasó la emergencia, pero los productores todavía están ávidos de capital de trabajo, de ver cómo poder seguir hacia adelante, teniendo en cuenta que afrontar la nueva cosecha le va a significar mucha cantidad de dinero para sembrar pastura, el fertilizante ha subido cuatro veces, combustible que ha subido también, sobre todo para los productores agropecuarios, así que estamos con enorme cantidad de dificultades y pocas soluciones hasta ahora y esperemos que esto se ponga rápido en marcha. Gracias. 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 Gracias.